Muy buenos días, bueno es un día de mucha alegría hoy, siempre que inauguramos un colegio, en este caso es la ampliación del colegio, pero una ampliación muy importante, es una obra, como sabéis, de 2.600.000 euros, estamos hablando por tanto de una ampliación significativa, de hecho es casi lo que a veces nos cuesta un colegio nuevo, en un sitio más pequeño, Villar es un municipio que tiene mucha población, mucha demanda, muchos niños, cerca de entre 500 y 600 escolares y con unas perspectivas de futuro enormes. Quiero destacar de aquí, de la obra, quiero agradecer al alcalde la magnífica colaboración que hemos tenido, porque sobre todo en lo que es la parte de preparación de la obra, cuanto mejor colaboración y más agilidad nos ofrezca el ayuntamiento, va todo más rodado y esta obra ha sido muy limpia, muy fácil, hemos estado trabajando al unísono de una manera estupenda. También quiero decir, está aquí el director, no me voy a dejar mentir, que este es un colegio fantástico, con altos niveles de calidad, donde también se trabaja, en fin, todo lo que hoy en día debe tener una escuela contemporánea, desde los idiomas, la atención a la diversidad, es un colegio ejemplar. Como hemos modificado, hemos ampliado, también vamos a intentar poner a este colegio la vanguardia, como sabéis, tenemos en Castilla y León una experiencia que se llama los Centros BIT, que son aquellos donde insistimos en mejorar su bilingüismo, su renovación tecnológica, digital, también la inclusividad y la seguridad de las aulas, así que vamos a incluirle en esta dinámica de Centro BIT, con lo cual no solo hay una renovación del continente, por fuera del contenido, ¿no? Gracias.